Desde la ciudad de Piura, son un promedio de más de 3.000 policías que darán seguridad en las próximas elecciones de este domingo, donde se desplazarán tanto en las zonas de votación para evitar algún inconveniente, pero sobre todo la policía ha tomado énfasis en el cuidado y la presencia de ellos en los locales partidarios de ambos candidatos, aunque aquí hay un detalle porque en la ciudad de Piura hay como más de cuatro locales de Perú libre, lo cual se van a congregar según refieren algunos de sus dirigentes a esperar ahí los resultados de este domingo, por lo tanto se ha previsto también mayor presencia policial en ese lugar. Vamos a escuchar al jefe de la macro región policial Piura Tumbes, el general Carlos Malaver. ¿Qué policiales van a tener resguardado para esta próxima selección? A ver, estamos ahí más o menos un promedio de 3.053, si mal no me acuerdo, pero también tenemos una cantidad que está quedando aquí, que es con las unidades especializadas, estamos sacando más o menos unos 350 efectivos, esos 350 efectivos van a ser distribuidos en la plaza de armas, hay mediaciones de la corte, hay mediaciones de locales, ojo, no podemos descuidar también nuestros activos críticos, el puerto de Paita, el puerto de Bayóvar, el aeropuerto inclusive, y para eso estamos haciendo también algunas coordinaciones con nuestros pares de las Fuerzas Armadas, porque todos estos eventos estamos tratando de alguna manera, de alguna manera de prever cualquier tipo de circunstancia o contingencia. Con el despacho también del pliegue de lo que es material electoral, ¿la policía está resguardando las zonas? Sí, hemos tenido una reunión, una visita del señor Piero Corbetto el día domingo, él se ha reunido el día sábado con las autoridades acá de Piura, con todas las autoridades, y también con nosotros, con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías el día domingo a las 3 de la tarde, y no se ha dado el alcance en ese sentido, de que en la primera vuelta... Bien, hay que indicar, Nicolás, que en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales 1, hay 1.593 mesas electorales, a lo cual ha señalado el jefe del Jurado Electoral Especial de Piura, el doctor Juan Checle, que el 30% de ausentismo se registró en Piura 1. Se espera que en estas próximas elecciones aumente, y se prevé que este ausentismo se haya dado por el tema del temor al contagio, y también porque se cambiaron algunos locales de votación. El material electoral, Nicolás, está ya desde muy temprano siendo distribuido a diferentes puntos de la ciudad, a lo que corresponde, Piura 1 está siendo trasladado tanto a los colegios de Piura, al distrito 26 de Octubre, Morropón y Huancabamba. Esperando, pues, que este domingo todos acudan a sus locales de votación, y la garantía de la seguridad que la policía ha indicado se va a tratar de dar este domingo 6 de junio, día de las elecciones.